Música Como siempre en Salud Alternativas usted aprende no solamente el tema de prevención sino también como detectar y poder llegar a tiempo donde un especialista A mi lado tengo a Don Néstor Socha que nos ayuda semana a semana con sus conocimientos ¿Cómo está Don Néstor? Un gusto para mi Efraín estar aquí y hablar de temas tan interesantes como este Ok, hay un tema también interesante incluso estadístico que vimos en la nota es que el 25% de las personas que tienen sordera también tienen diabetes y son mayores de 65 años Sí, correcto, la diabetes es vista como uno de los males de la época moderna pero nosotros debemos comprender que la diabetes simplemente es un síntoma de una pésima digestión nuestros hábitos alimenticios, la forma como comemos, la industrialización de los alimentos todo esto nos ha llevado para que nuestro páncreas lentamente pierda todas sus virtudes y su trabajo se le va a sobrecargar entonces recordemos que en el estómago los ácidos lo manejan ya en el duodeno el páncreas neutraliza todos esos ácidos la manera como nosotros comemos nos va a llevar a esa consecuencia porque el páncreas está continuamente trabajando en exceso y esto es lo que realmente va a repercutir en que la mayoría de las personas hoy en día tienen problemas de diabetes pero recordemos que es un síntoma no una enfermedad ¿Qué puede ser corregida? Hablamos de la diabetes tipo 2, ¿no? Ok, Don Néstor, entonces entremos en materia ¿Qué nos tiene para esta semana con VitaSalud? Tenemos un excelente producto que nosotros hemos juntado se ha juntado varios elementos pero principalmente tiene elementos que va a ayudar a restablecer el páncreas recordemos que el origen de la enfermedad es la deficiencia en el páncreas tenemos el picolonato de cromo que nos va a ayudar a restaurar el páncreas tenemos productos naturales y fitoquímicos que van a permitir que esto no pero es importante que no solamente nosotros tomemos este producto sino que cambiemos nuestro estilo de vida porque nuestro estilo de vida es lo que nos llevaba a esta condición cambiamos nuestro estilo de vida y utilizamos este maravilloso producto ustedes se dan cuenta que funciona mucho mejor Ok, pero este maravilloso producto ¿Cómo funciona en personas que ya tienen diagnóstico de diabetes, por ejemplo? Ok, recordemos que la diabetes es la deficiencia del control de azúcar en nuestro organismo porque el páncreas está fallándonos tenemos nosotros el glucol el glucol nos va a ayudar a nosotros si nosotros lo tomamos dos veces por día una en la mañana y una en la tarde el cuerpo va a comenzar principalmente antes de los alimentos para que el cuerpo pueda los principales alimentos como el desayuno, el almuerzo o el alimento fuerte que nosotros tomemos eso va a permitir que la digestión se haga mejor que el páncreas participe mejor y nos va a ayudar a que nosotros salgamos de esa condición recordemos que es una condición que podemos cambiarla siempre y cuando nosotros tomemos la decisión de cambiar nuestro estilo de vida y este es un gran apoyo que le va a permitir ese gran cambio Hay otro dato interesante que vimos en la nota y es que las personas que ya tienen diagnosticado diabetes tienen una doble posibilidad de incluso padecer de sordera también que podríamos, que podría ayudarnos este producto en materia preventiva también para estas personas que todavía no han llegado a la condición de sordera, por ejemplo? Ok, recordemos que la diabetes el organismo va decayendo, va decayendo, va decayendo no solamente la potencia sexual se pierde sino que las personas si se cortan la amputación de miembros, dedos todo eso, consecuencia también llega hasta nuestra parte superior que nos va a afectar el oído y el oído medio también comienza a alterarse por eso es importante que nosotros en forma preventiva nosotros lo podamos utilizar porque va a darle un descanso y va a fortalecer su páncreas para que esta enfermedad no se manifieste Ok, Don Néstor, y algo muy importante ¿dónde podemos encontrar estos productos? Lo consigues en su macronométrica favorita o también lo puedes conseguir en los supermercados y aún en las farmacias en todo el país lo puedes encontrar Yo también les tengo un dato pueden encontrar estos productos en nuestro sitio web www.saludalternativas.com www.saludalternativas.com